Para miles de fans, HGTV ofrece la mejor programación de bienes raíces y diseño de casas. Pero si bien los anfitriones, arquitectos y diseñadores son celebridades por derecho propio, a veces se ven involucrados en algunos escándalos. Estos son algunos de los mayores escándalos por los que han pasado los presentadores de HGTV. Ellen DeGeneres no es solo una presentadora de programas de entrevistas y comediante. Con su esposa, la actriz Porsche de Rossi, DeGeneres ha comprado y vendido más de 20 casas y propiedades, según Architectural Digest, y además publicó un libro sobre diseño de interiores. Con toda esa experiencia que tiene, DeGeneres se unió a HGTV en 2015 con Ellen's Designs Challenge, un reality show estilo Project Runway o Top Chef, pero centrado en la elaboración de muebles con diseños auténticos. Pero la primera temporada de la serie terminó con uno de los giros más inesperados de los reality shows. El concursante Dick McClellan fue el ganador de la temporada, ganando un premio de 100.000 dólares por diseñar un escritorio de madera en el desafío final. Pero según The Washington Post, una semana después de la grabación del final, los productores se enteraron de que el diseñador Simon Shutt había creado ya un escritorio casi idéntico al que McClellan afirmó que era suyo. McClellan fue descalificado de inmediato, y su victoria y el dinero del premio fueron para la subcampeona Katie Stout. La solución para nosotros es empezar de nuevo. DeGeneres invitó a McClellan a su programa de entrevistas para explicar su versión de los hechos. Él dijo, No recuerdo haber visto su pieza. Ciertamente, las similitudes de las dos piezas son convincentes, y entiendo la decisión tomada y la acepto. La serie de larga duración de HGTV, Love It or List It, convierte una decisión complicada en un juego. ¿Deberías mudarte una nueva casa? ¿O renovar la actual y venderla luego? En 2015, según el Miami Herald, el agente inmobiliario David Vincentin y la diseñadora Hilary Farr llevaron toda la operación de Love It or List It a Raleigh, Carolina del Norte, para Dina Murphy y Timothy Sullivan. ¿Y vas a Love It? ¿O vas a listarlo? Bueno, hemos decidido... ¡Listarlo! Está de más decir que Murphy y Sullivan no les gustó el trabajo realizado por el programa. En 2016, la pareja presentó una demanda contra la productora Big Code TV, alegando el incumplimiento de contrato y prácticas comerciales desleales por lo que consideraron un trabajo de renovación miserable. Se requirió que la pareja diera Big Code TV 140.000 dólares y usaran una contratista local que tenía malas calificaciones de los clientes. Y luego Big Code ni siquiera pagó todo ese dinero al contratista, ni utilizó un arquitecto con licencia. El resultado fue un piso irreparablemente dañado, alfombras de baja calidad y varias superficies que quedaron sin pintar. Murphy y Sullivan afirman que fueron engañados para que pagaran por la producción de un episodio de la serie, en lugar de su hogar real. Drew y Jonathan Scott, los gemelos idénticos que se anuncian a sí mismos como los hermanos de la propiedad, son la mente y fuerza combinada de HGTV. Desde 2011, han estado en el medio con programas como Hermanos a la Obra, Hermanos a la Obra en Casa, Compra y Venta y Hermano contra Hermano. Los Scott mantienen una imagen cálida y amigable, y HGTV ha aprovechado para hacer negocios con el dúo. Pero tanto los gemelos como la cadena recibieron un golpe cuando Jonathan Scott se involucró en una pelea en un bar en Dakota del Norte. Según USA Today, los Scott llegaron a Fargo para hablar en una conferencia de diseño en 2016. Y una noche, Jonathan llegó a un bar local llamado Dempsey's Public House. A las 2 a.m., el personal intentó cerrar, lo que molestó a Scott. Según TMZ, las cosas se intensificaron hasta el punto en que un portero le aplicó una llave a Scott, afirmando no haber hecho nada malo y haber estado en una pequeña pelea. Scott llamó al 911 y denunció al portero por lo sucedido. Los fiscales nunca acusaron a Scott de un delito, ya que no había pruebas de ello. El equipo de renovación de viviendas Chip y Joanna Gaines son los favoritos de HGTV. Las estrellas de Fixer Upper son tan valiosas para la cadena que tienen su propio programa spin-off, Magnolia Network, que lleva el nombre de su marca de decoración para el hogar. Casados desde 2003, los Gaines son una pareja muy unida, que equilibran sus esfuerzos profesionales con la crianza de cinco hijos. También son un dúo muy religioso, y han hablado de su fe en varias ocasiones, incluido el Super Soul Sunday de Oprah Winfrey y Antioch Community Church, una congregación cristiana en Huaco, Texas. Pero en un informe de 2016, BuzzFeed dio su postura de la Iglesia contra el matrimonio entre personas del mismo sexo y la promoción de la terapia de conversión, que la campaña de derechos humanos ha llamado, entre comillas, práctica peligrosa. Además, en 2016, ninguna pareja del mismo sexo había aparecido en Fixer Upper. Los representantes de la compañía de los Gaines no respondieron al asunto, pero HGTV sí lo hizo, diciendo en un comunicado, No discriminamos a los miembros de la comunidad LGBT en ninguno de nuestros programas. HGTV se enorgullece de tener un registro de incluir a personas de todos los ámbitos en sus programas. Los reality shows están hechos para que el público en general tenga la sensación de que los programas de este género se editan, escenifican o modifican para maximizar el entretenimiento. Con esto, Cazadores de Casas de HGTV fue señalado en 2012 por un delito que lo convertiría en uno de los reality shows menos reales en el aire. La ex participante de Cazadores de Casas, Bobby Jensen, escribió sobre su experiencia en el programa para el blog Hooked in Houses. Jensen y su familia estaban buscando una casa más grande y planeaban convertir su casa actual en una propiedad de alquiler. Pero los productores dijeron que su historia no era tan emocionante, por lo que dieron la idea de que la familia solo necesitaba una casa más grande. Luego, Jensen hizo estallar todo el concepto del programa, que pretende seguir a una familia que busca un nuevo hogar. Según Jensen, la pareja ya había firmado los papeles de una nueva casa antes de que su episodio comenzara a producirse. Ella añadió, Cuando decidieron filmar nuestro episodio, tuvimos que luchar para encontrar casas para pretender que la estábamos considerando. Aparentemente, las casas que rechazaron los Jensen eran las casas de sus amigos que habían sido vaciadas para la ocasión. Como los presentadores del gigantesco programa de cambio de casas de HGTV, Flip or Flop, los ex agentes de bienes raíces Tarek y Christina Elmoussa tuvieron muchos finales felices cuando se trataba de propiedades. Pero en la vida real, su matrimonio aparentemente feliz y su imagen perfecta se vino abajo luego de un inesperado suceso. En 2016, según TMC, la policía del condado de Orange, California, respondió a una llamada sobre un hombre que sostenía un arma en la casa del Musa y envió un helicóptero y 11 agentes para llevar la situación. Según testigos, Tarek había sacado un arma de la casa, se escapó y corrió por un sendero mientras Christina salía de la casa, visiblemente temblando y llorando. Las autoridades encontraron a Tarek y él se desarmó voluntariamente, aunque luego la policía encontró cinco armas en la casa. En diciembre de 2016, la pareja anunció su separación después de siete años de matrimonio. Dijeron en un comunicado a People, Como muchas parejas, hemos tenido problemas, continuaremos trabajando de manera civil y cooperativa y planeamos continuar nuestra vida profesional juntos. Cuando aún estaban juntos, personal y profesionalmente, Flip or Flop de Tarek y Christina Elmusa era muy popular, y su éxito tan grande hacía pensar a los espectadores que también podrían encontrar independencia financiera comprando, renovando y revendiendo casas a un precio enorme. Elmusa alentó esta mentalidad de riqueza, llevando a cabo una serie de seminarios llamados Camino del éxito. Según Intouch, Haciendo ver que cambiar de casa era una forma fácil de ganar dinero, Katherine Brockfield, residente de Ohio, pagó casi 2.000 dólares para asistir a un seminario. Pero después de alegar que la clase era más que una estafa, solicitó su dinero, el cual no recibió, lo que la llevó a presentar una queja ante el fiscal general del estado. Y una historia similar sucedió en otros estados. En Florida, Wendy Sisk se puso en contacto con las autoridades después de decir que gastó 80.000 dólares, mientras que, en Iowa, Laurie Ingersoll involucró a su fiscal general y recuperó los casi 42.000 dólares que invirtió en el seminario. Después de presentar una queja por estafa, y las autoridades descubrieron que el programa del Musa violaba la ley. Una parte de los proyectos de Chip y Joanna Gaines ocurre en el Magnolia Market en silos en Waco, Texas. Un gran complejo de lujo que incluye tiendas, un jardín y una cafetería. Es una forma efectiva para que los fans de Gaines prueben su marca, pero también fue la fuente de una disputa que no dejó bien vistos a la pareja. En 2016, según el Waco Tribune, Deron Farmer, gerente de Head Properties, presentó una demanda contra el complejo Magnolia y contra Chip Gaines. Farmer encontró daños de 200.000 a un millón de dólares por una puerta instalada por los Gaines, que bloquea el acceso a la propiedad adyacente que controla. Mientras Farmer compró su terreno a principios de 2016, el propietario anterior había llegado a un acuerdo de arrendamiento con Gaines para que los empleados y clientes de Magnolia pudieran estacionar allí. El contrato de arrendamiento expiró. La renovación entre Farmer y Gaines se vino abajo, por lo que Gaines cerró las puertas. Farmer afirmó, «Chip solo está tratando de presionarme porque no quiere pagar lo que estoy pidiendo». Un juez desestimó la demanda en 2017, según KWTX, cuando los Gaines simplemente compraron la parte de Farmer. El carpintero diseñador de Carter Osterhaus entró en la pelea en 2004 con el éxito de TLC, Trading Spaces, y luego consiguió su propio programa en HGTV tres años después con Carter Can. Pero en 2017, después de que se mudó a otros proyectos, Osterhaus fue acusado de agresión por una ex colega que había trabajado en Carter Can. La maquilladora Kayleigh Kaminsky le dijo a The Hollywood Reporter que en 2008, Osterhaus le exigió que realizara un acto íntimo con él, lo que hizo después de que él la amenazara con despedirla. Luego, alegó Kaminsky, Osterhaus lo obligó para que repitiera el acto de 10 a 15 veces. En respuesta, Osterhaus calificó las acusaciones de «tonterías» y admitió que había estado en una relación íntima con Kaminsky, y dijo que se trataba de un acuerdo consensuado. Un productor de Carter Can le dijo a The Hollywood Reporter, «No dio ninguna señal, así que no creo que debimos haber intervenido. No parecía que fuera abusivo». Osterhaus continuó trabajando para HGTV en varias ocasiones. A partir de 2021, Windy City Rehab ha emitido dos temporadas de renovación de viviendas. La diseñadora de interiores Alison Victoria encuentra propiedades viejas y averiadas en Chicago y luego las hace modernas y habitables. Fue asistida por Donovan Eckhart, un contratista que supervisaría y gestionaría los elementos de construcción de cada proyecto. Windy City Rehab continuó la producción, según Deadline, pero sin Eckhart. Su tiempo en el programa terminó con múltiples juicios complicados para HGTV. Según People, Victoria y Eckhart fueron acusados en un caso presentado en 2020 por un par de propietarios que acusaban al equipo de Windy City Rehab de una construcción de mala calidad que provocó daños por agua, columnas agrietadas y otros problemas que requirieron más de 100 mil dólares en reparaciones. También en 2020, dos propietarios diferentes presentaron una demanda contra el programa y sus estrellas por dejar varios problemas con su renovación, como problemas de drenaje de agua, goteras y un techo defectuoso. En 2021, Eckhart pasó de acusado a demandante cuando demandó al productor de Windy City Rehab, Big Table Media y la empresa matriz de HGTV, Discovery Inc., por 2.2 millones de dólares por difamación e infligir estrés emocional, según Deadline. Eckhart alegó que su programa fue escrito diseñado para hacerlo parecer el villano, así como la cara de muchas de esas acusaciones de malos negocios. ¡Mira otro de nuestros videos aquí! Además, pronto tendremos más videos de Nicki Swift español sobre tus estrellas favoritas de HGTV. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada.